¡Fuerza! 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 Que no de los mil mesarones Es tu espacios Para mi, Diosa Dime sin duda Quieres bailar con el sol El bar de las mariposas Contigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el sonde, en base de las mariposas, conmigo Se nos lleva a la invitación para que sigan pasando, para que sigan acompañados de esta noche Se llaman, para que se llaman, para que se llaman, para que se llaman, para que se llaman Las caritas, de las familias, de los amigos, de los amigos, de los compañeros Que sigan pasando esta noche, no se tienen que pagar, que se llaman, que se llaman Se llaman, para que se llaman, para que se llaman, para que se llaman, para que se llaman Se llaman, para que se llaman, para que se llaman, para que se llaman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!